Si leemos el libro Fuera de Control de Daniel Stulling, conoceremos la realidad detrás de los atentados terroristas y yihadistas en Siria y el mundo. Son juegos geopolíticos de Estados Unidos y sus socios, cuyo objetivo es un cambio de orden en Oriente Medio. Sobre el artero ataque perpetrado por Estados Unidos al ejército sirio el 17 de septiembre pasado y del que Washington simplemente lamentó su error, hubo consecuencias muy delicadas que han permanecido en el apagón informativo. De acuerdo con informaciones de la agencia noticiosa Fars y del profesor Michel Chosudovsky, director de Global Research, tal parece que después de ello Moscú optó por dirigirse a una región semisecreta de Alepo y como consecuencia lanzó proyectiles a una sala de operaciones de coordinación de agentes extranjeros de Catar, Turquía, Israel y Arabia Saudita relacionados con la contratación, formación logística y financiamiento del terrorismo. Esto por la decisión del Pentágono de ordenar los ataques aéreos contra el ejército sirio quien luchaba contra ISIS y Daesh. El ataque de Rusia contra una instalación de inteligencia posiblemente coordinada por Estados Unidos y los entretelones de la OTAN no ha sido negada y pudiese tener implicaciones significativas. Punto de inflexión peligroso el apagón informativo. ¿Nos mantienen al margen? ¡Gracias! 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 Gracias.